Hola, mi nombre es Verónica Resquepo Giraldo, soy docente con Fenalco Antioquia y estoy aquí en un lugar maravilloso en el centro de la ciudad que espero que lo visiten, si no lo conoces, baja, pregunta por él, aquí hay muchas actividades para hacer con los chicos, para ti también como adulto puedes leer, puedes estar en las actividades culturales que estén realizando, puedes pasar un rato en familia y este lugar tan hermoso en el centro de la ciudad es la Casa de la Literatura Infantil, así que bienvenidos, los esperamos por acá porque hoy estamos grabando este taller desde este espacio maravilloso, que también es una invitación para que nos visites ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo que conocen con diferentes nombres que es una cometa, un barrilete, avilucho, culebrina, papagayo, no sé cómo lo conocen, con qué nombre, pregunten, pregunten a sus familias ¿Qué necesitamos? Materiales muy de la casa posiblemente o que conseguiremos fácil Estos son dos palos, cierto, de madera, pueden ser de 90 centímetros, de 60, de 40, depende de lo que tú quieras Una bolsa de basura, yo hasta me conseguí una verde para que una vez me quede esto bien bonito Necesitamos hilo y un hilo fino, ¿por qué? Porque va a ser el carrilete de nuestra cometa Necesitamos tijeras, cinta de enmascarar, un metro, pega, puede ser colbón o silicona Y necesitamos retazos de tela, ¿por qué? Porque la cometa necesita una cola que le dé estabilidad después cuando esté en el viento Marcador, ¿por qué marcado? Porque es más fácil para marcar acá en la bolsa Y bueno, preparados, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscarle la mitad como a nuestro palo Por ejemplo, el mío en este instante mide 85 Y la mitad de 85 serían como 42.50 Entonces, por acá, le voy a hacer una marquita ahí en la mitad, ¿cierto? Con el marcador Ahí está mi marquita ¿Por qué esa marquita? ¿Por qué no lo hice en los 42.50? Porque necesito también que el palo que va a estar en forma vertical Esta es la mitad, nuestro palo Lo vamos a hacer un poquito más arriba, no ahí Sino unos cuatro deditos más arriba Y aquí ya tenía la mitad marcada Para amarrar ahí Entonces, nuestro primer paso va a ser juntar ambos palos Con este hilo Este no es tan fino o tan fuerte como el otro Que el otro es ese hilo para cuero O nylon, ¿cierto? Entonces, vamos a amarrar nuestro palo Vamos a unir ese palo Que es lo que le va a dar el esqueleto La forma a nuestra cometa ¿Listo? Entonces, le hacemos pasar por varias partes Súper bien Que me quede ahí Bien, 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 bien fuertecito Entonces, voy tensionando también ese hilo Para que me quede Que no se me empiecen a mover Ahí ya está más finito ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente Lo voy a cortar Listo, se me cayó el hilo Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcarle a los extremos Con el bisturí Así que llamen a un experto en bisturí A un adulto responsable Le voy a hacer como una margencita A cada ladito A cada extremo ¿Por qué? Porque yo le voy a pasar ahí El hilo Y necesito que ese hilito Se me Quede ahí sin mover ¿Cierto? Creo que ahí se ve un poquito Como ese detalle Se la marco acá al otro extremo Adulto responsable Que sepa manejar bisturí Le falta el que sigue Y el último también lo marcamos Ahora sí Vamos a coger nuestra Bolsa Que va a ser ese telar De nuestra cometa Lo partimos por la mitad Y nuevamente por acá Porque ¿Qué vamos a hacer? A entelar la cometa Entonces vamos a ir abriendo Nuestra telita Nuestro plástico en este caso Y antes de eso Vamos a tomar nuevamente el hilo ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos En esas Señales que le hicimos Vamos a empezar A enrollar ahí el hilo Cuando empecemos a tensionar No vamos a tensionar muy muy fuerte Porque entonces nuestra estructura Empieza también A deformarse Si le hacemos mucha fuerza Enrollamos Tiramos A la siguiente Enrollamos ¿Para qué? Para tener la estructura así De nuestra cometa Enrollamos Y en la última Y ahí ¿Qué podemos hacer? Le podemos pegar también Un pedacito de cinta Para que No se nos vaya A deformar Ahora Vamos a tomar El marcador Y le vamos a dejar Como unos espaciecitos No es el margen Ahí A todo Este se me movió No es el margen Ahí A la línea De ese esqueleto Sino dejando Un poquito ¿Por qué? Porque ahorita Que ya lo Lo Cortemos Necesitamos Que tengamos Ese espacio Para doblar Nuestra tela Que en este caso Nuestro telar Es ese plástico A ver Por acá La tijera Me tiene pega Entonces no me está Yendo a recortar Bien Por acá Vamos a recortar Hacia abajo Vamos a ir A esta otra Línea Y Vamos A medir Ahí Nuestra Esqueleto Nuestra estructura De cometa ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a empezar A pegar Con cinta De enmascarar Les pegamos Ahí Voy pegando Por acá Por acá Yo ya tenía aquí Cinta de enmascarar Para poder Pegarla Rapidito Rapidito Y aquí voy Tensionando También Para que Me empiece A tener Un mejor Forma De entelar Esta cometa Aquí le vamos A pegar Otra Listo Aquí jalo Un poquito Este plástico Por debajo Y ya Ya tiene más Forma Esta bolsa De basura Que acabamos De convertir De transformar Para aprovechar Estos vientos De esta ciudad Que falta Que falta Simplemente vamos A ubicar El hilo ¿Cómo se ubica? Del palo vertical Un cuarto Aquí hacemos Un amarre Y donde se cruzan Los palos Otro cuartito Más Entonces Aquí tengo Mi hilo Este hilo Ya es un hilo Más fino Más fuerte Entonces aquí Hago un amarre ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Le hago Un nudito Y le hago Otro nudito Le puedo dar Otra vueltecita Ahí Porque ¿Qué necesito? Estar seguro Que acá No se me vaya A mover Después Listo Entonces ahí hice Varios nuditos En el mismo lugar ¿Qué voy a hacer ahora? Como un cuarto Hacia abajo Y que Ah, pero que no nos puede quedar Tan La medida sería Donde voy a amarrar Ahí Espere un momentito Ahí Tan Que me quede Una parte Sueltita Que me quede Como una montañita Voy a pensar En estas montañas Que tiene este país Tan hermoso Y Voy a amarrar Un amarre Otro Amarre ¿Cierto? Nuditos Que nos queden ahí Súper ¿Y qué voy a hacer ahora? Este es mi carrete ¡Uh! Que la cometa Va a jalar Voy a hacerle Un nudito En esa montañita Que le dije Que tuviéramos presente Tener una montañita Uno Y dos Yo aquí ya tengo Mi carrete Para mi cometa ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora Le puedo decorar Claro Yo no quiero ¡Ay no! Y nos falta este Y ya lo vamos a decorar La cola La cola La cola Pueden ser retazos de telita Se lo vamos a colocar A un extremo Del palo vertical De diferentes De diferentes formas Tamaños Figuras geométricas Para darle un toque Para darle un toque Como más 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 creativo Más volátil Que haya más Color En ese En ese cielo Y señoras Y señoras Y señores Con muy pocos elementos Hicimos una hermosa cometa Ahora dígale a alguien Que se la jale Sale corriendo O pregúntele a papá Pregúntele a mamá ¿Cómo hacían volar cometas Anteriormente? Y se van a divertir Mucho 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 La pueden hacer De diferentes tamaños Y ya tenemos Una hermosa cometa Recuerden que este hilo Es muy importante Porque no puede ser Esos hilos Que se revienten fácil Este es Para coser cuero Puede ser con nylon también Entonces Me alegra mucho Que estén construyendo Cometas en casa En familia Y que vengan acá A visitarnos En la Casa de la Literatura Infantil En un espacio Hermosísimo En la playa Cerquita de la oriental Donde puedes leer Disfrutar en familia Construir muchas cosas Ver que talleres hay Acá Para disfrutar Y pasar un rico momento Que se puede ir volando Como esta cometa Muchas gracias Me encantó verlos Compartir Espero verlos próximamente Chao, chao